¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, pues hoy nos encontramos en el centro de Acaplán de Osorio y estamos en plena fruta de temporada. Las tradicionales frutas que se dan aquí en la región de la Mixteca, lo que es pitaya, lo que es manche, ciruela y una gran variedad de frutas de temporada que se dan aquí en la región de la Mixteca. Vamos a conocer un poquito este lugar, cómo se ve, cómo se esperan de venta la gente. Aquí podemos ver un poquito de ciruela, ciruela que es muy tradicional aquí en la región de la Mixteca. También tenemos pitayas, miren, pitayas de diferentes sabores y colores que las pueden localizar aquí. Hola señora, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, ¿qué vende? ¿Qué vende para qué? Las ciruelas, ya no más. Para que se vengan aquí nuestros amigos a comprar las tradicionales pitayas. ¿En cuánto nos sale esta cubetita? 200. 200. ¿Y qué tal si está buena? Está buena. Dulce, ¿verdad? Dulce. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Tonagüisla. Tonagüisla. Allá se da mucho lo a pitaya, ¿verdad? No, casi no mucho. Yo las compro. Ah, las revenden. Todo compro y vengo a vender. Pero también hay productores, ¿no? Gente que siembra. ¿Está bien? Sí. Estas son rojas. Sí. ¿Cómo podemos distinguir los colores? A ver, cuénteme. Estas es amarilla. Amarilla. La roja. Roja. Ajá. Son casi los dos colores que hay ahorita, ¿verdad? En agosto es cuando hay blancas, amarillas, rojas. Que se llama soconostle, ¿no? Sí, soconostle. Soconostle, pero es diferente el sabor y la sensación. Pero acá vemos, miren, pitayas grandes, miren, desde el tamaño que se ve, ¿no? Hay más grandes también, ¿no? Sí, hay más grandes. Más grandes, pues a los amigos que están viéndonos y escuchándonos, pues vénganse a comprar la fruta de temporada. Miren, estas son amarillas, ¿le dice usted? Amarillas. Entonces, pues puede encontrar esta variedad aquí en el municipio de Acatlán. Hay muchos vendedores de muchos lugares que vienen a visitarnos. Entonces, pues muchas gracias, señor. Ahorita paso a comprar. A ver, aquí están las tradicionales pitayas, las... Amarillas, moradas, rojas. Rojas. Estas mozanas y los... No se les haga caro 200 pesos. 200. Porque es fruta de cada año. Pero me dicen que no se dio mucho por la falta de lluvia. No se dio por falta de agua. Y los pequeños productores traemos y... Pues lo poco que se puede lograr lo tenemos que dar a ese precio. Porque también le metemos trabajo si no nos cediera la fruta. Muchos dicen, dicen, ay, es que se da como sea, ¿no? No, tiene que meter trabajo, ¿verdad? Tenemos que cajetear, tenemos que rozar, tenemos que limpiar. Tienen que limpiar. Entonces, que no se les haga caro. Miren, esta preciosura de pitayas que pueden localizar. Hay variedad de pitayas, mira, roja. Variedad. Este es un rojo, hay guinda, hay moradita. Como lo acabas de ver, Villa, pruébala. A ver. Aquí nos traemos maracuyá, nona, guanábanas, chicos. Ahí están los chicos que tú puedes ver en el bote. Hay chicos zapotes, sí, ¿no? Muy tradicional también en la región. Aquí está el guamúchil. Un buen desparasitante. Y es que... La gente no sabe para qué sirve. Es buen desparasitante. Sí, así es. Ajá. Bueno, una fibra eficaz, más que una avena. Así es. Y yo no sé por qué el gobierno se le hace caro. Había de... Apruébelo. Llévele, llévele. A ver, ¿qué compra usted? Mire, fruta de temporada. Fruta de temporada. No hay de otra. Queremos que vengan a comprar, porque no es caro. A 200 la cubetita. 200, la que usted guste. La que usted guste. Hay mango perón, mango pescado, mango fiollo. Miren los mangos, ¿cómo están? Allá están las... Este... Guanábanas. Las guanábanas. Se me está olvidando el nombre, Dios mío. Los guamúchiles de muchos colores. Anonas y pitayas de muchos tamaños y sabores que pueden encontrar. Ciruela. Y ciruela. Que también es de temporada. ¿A comer guanábanas? Guanábanas. Escúgele a ver cuál quieres. Para que limpien pulmones, como el choconofle, bueno para los pulmones. Para eso sirve la pitaya. Para eso sirve, no nomás tomarla porque los guamúchiles, como te acabo de decir, es un buen desparasitante. Pues hacer la invitación, doñita, a que vengan, a que consuman los productos que se dan en la guanábanas. En la guanábanas, bien rica, bien deliciosa, en helado, en nieve, en todo, en todo, muy rico. Pues bueno, los invitamos a que se vengan. Hay camarindo, camarindo también, especial. Bueno, pues gracias, doñita. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Olga. Olga. Bueno, pues gracias, doña Olga. Y pues con esta imagen nos despedimos. Gracias a todos ustedes. Vengan a comprar la fruta de temporada aquí en la región de la Mixteca. Estas ricas pitayas, estos ricos guamúchiles que vamos a disfrutar en este momento. Muchas gracias. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Ateno Oficias. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente entrega.